Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy y la madrugada del 12 de febrero de 2016. En la imagen satelital en las últimas horas se observa nubosidad esparcida en toda la región de la Amazonía, como también en el Bichada. Para la región pacífica se registra mayor densidad nubosa hacia el centro y que tiende a disminuir en las próximas horas. Nubosidad más ligera en la región andina y con cielos más despejados y occidente de la orenorquía y en el Caribe incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia. Para la sabana de Bogotá y en el capital se espera un cielo entre ligero y parcialmente nublado, en gran parte de la sabana. Una temperatura mínima alrededor de los 8 grados Celsius se espera en la madrugada. Para el territorio nacional se espera que en los departamentos de la región Caribe predominará el tiempo seco. Un poco más de nubosidad hacia el Golfo de Urabá y suroccidente de Córdoba y de Sucre. Mientras que para el centro del litoral y península en la Guajira con cielo ligeramente nublado, salvo en el área del archipiélago de San Andrés y Providencia donde se desarrollarán algunas lluvias dispersas. En la región del Pacífico tendrá mayor nubosidad con lluvias de granidad intensidad en el centro y sur de la región, mientras que para el Chocor habrá lluvias ligeras. Para el área andina se espera mayor nubosidad y lluvias ligeras hacia el eje cafetero, norte de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Antioquia y sectores del sur del Huila y zona del macizo colombiano. Para la orinoquía se prevé lluvias hacia el Bichada y Piedemonte del Meta. Para la Amazonía se espera mayor nubosidad con lluvia de variedad intensidad en distintos sectores de la región. Las de mayor volumen estarán en Amazonas y del Piedemonte de Caquetá y del Putumayo. Se presenta la siguiente alerta es para hoy. Alerta roja por niveles bajos en la cuenca del río Magdalena y el río Caboca. Condiciones de mar de fondo por el viento y oleaje fuertes en el mar Caribe. Por alta posibilidad de incendios forestales en la región Caribe, Andina y Orinoquía. Tenemos también alerta en naranja por deslizamiento de tierra en sectores del departamento de Nariño, Chocó y Putumayo. Para mayor información los invitamos a que consulten la página idean.gov.co o que se comuniquen las 24 horas en Bogotá a los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.